Música Detrás de la figura de un atleta profesional, se esconde un viaje repleto de sacrificios, dedicación y lucha. Música Se curte una persona rebosante de sueños, miedos y metas. Música Se forja una historia cargada de decisiones, cambios y resultados. Música 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 Del Club Baloncesto Tegueste en Tenerife, a los Detroit Mercy Titans, equipo que pertenece a la NCAA División 1, la división de máxima categoría en donde se encuentran las universidades americanas de mayor prestigio deportivo. Comienza el viaje de Lucía Fleta, una joven tinerfeña de 20 años con una pasión, el baloncesto. No me gustaba mucho el baloncesto tanto como me gusta ahora. Cuando yo jugaba en Tenerife cuando era pequeña, yo jugaba por hacer deporte y al final cuando me metí en las competiciones y empecé a competir contra otros equipos y otra gente, empecé a ver de verdad que podía hacer algo muy grande en baloncesto y que al final me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo. Y cuando ya me ofrecieron venir aquí y empecé a entrenar aquí a modo más profesional de lo que hacía en Tenerife, lo vi de como una manera de trabajar y de hacer algo que me gusta y todos los días llegar a entrenar y decir voy a hacer lo mejor posible hoy en el entreno porque al final me quieren aquí y saben que puedo hacer muchas cosas buenas para el equipo y para mis compañeras y para la universidad. Lu is a high motor player, so not only does she have skill that helps the team, but probably one of the bigger compliments you can give her as a coach es que ella juega muy duro, nunca debes preguntar cuánto se ve a jugar. El número que tengo es el 55 y llevo muchos años jugando con él, pero no fue el primer número que tenía. Yo cuando era pequeña en Tenerife jugando tenía el número 4, pero luego cuando me cambié a mi segundo equipo una de las chicas que se iba, que yo la conocía, tenía el 55 y me dijo que si yo quería ese equipaje para no tener que estar comprando otro. Y a partir de ahí se convirtió en un número muy importante porque a partir de ahí empecé a competir a otro nivel, a un nivel superior, acercarme más al nivel profesional y desde ahí ha estado conmigo siempre. Si, como un hombre, tiene mucha personalidad. Lucia es alguien que viene a todos los días a tratar de tener divertido en el practico. Ella es giggiando con su compañero, siempre está brincando con su compañero. Ella es alguien que habla mucho durante la practica. Creo que tiene mucha personalidad y intenta traer divertido, alegría y pasión a nuestra practica todos los días. Bien, buen trabajo. Tengo la suerte de tener otras cinco españolas en el equipo y una portuguesa, y al final es como que me siento mucho también en casa. Lucia como persona es una de mis personas favoritas seguramente. Especialmente aquí es como mi familia. Y nada, me encanta su personalidad, tiene muchísimo. Me hace reír muchísimo y sé que puedo contar con ella cuando sea. Lucia es una de nuestras más humildes. Ella le caree mucho por sus compañeros y le caree mucho por lo que está haciendo aquí. Ella ha sido una persona que he estado muy emocionada a trabajar con individualmente. Ella ha estado enseñando un poco de español. Así que tenemos una relación divertida. Lamentamos a jugar un poco. Yo me hago un poco con la escuela. Cuando ella está editando cosas para ella. Así que perfectamos un poco de inglés. Y luego ella está enseñando mi español. Lucia es definitivamente una de las hermosas chicas aquí. Así que me encanta estar alrededor de Lucia como una persona y una persona. Mi relación con las compañeras es increíble. Me llevo muy bien con todas. La verdad es que tenemos un muy buen grupo. Y al final me encanta estar compartiendo la cancha y fuera de la cancha con ella. Con una persona que me ha pasado con una persona que me ha pasado en la cancha. Mudarme aquí fue un gran paso para mí. Pero no he tenido muchos problemas en adaptarme a estar en esta vida. Y sé que siempre tengo a mi familia y a mis amigos en casa. Y que cuando llego nada cambia. Y estoy igual de a gusto que antes de venirme aquí. se echa mucho de menos el clima porque vivir en canarias para mí era un lujo vivir en verano prácticamente todo el año y tener muy buen tiempo y al venir aquí tuve que acostumbrarme muy rápido al frío aprender a vivir con las temperaturas bajas que tenemos en invierno pero bueno se acostumbra uno a vivir con este frío mi ritual es antes de entrar a la cancha cada partido visualizar mucho como me veo yo en la cancha es algo muy importante para mí porque al final me lleno de confianza antes de entrar a empezar a calentar porque veo que puedo hacer cosas que lo estoy entrenando y que al final si yo hago lo que entreno me va a salir bien y verme bien en la cancha y al final tener confianza de hacerlo bien todo en el partido de tener siempre yo siempre llevo muchos anillos y mis joyas necesito tenerlas conmigo porque es algo muy personal y al final estoy siempre jugando con mis anillos mis pulseras que unas de mi abuela y detrás de mi madre y me siento que estoy haciendo algo por por cambiar el deporte el deporte canario y hacer ver que la gente a niñas pequeñas que también se puede estar aquí aunque vengas de un pueblo pequeño de tegueste en tenerife y al final me enorgullece también lucía se crió en tegueste entonces buscamos un sitio donde hubiera un centro educativo cerca al final encontramos una casa pegado al colegio de al teófilo pérez de tegueste de estar allí en el colegio empezó el baloncesto con poquitos años con un balón que era casi más grande que ella lucía conoció el baloncesto por su madre que había jugado había jugado en el colegio tenía mucha afición cuando tenía cuatro o cinco años toda chiquitita y jugando allí con su balón que vamos llegaba a canasta el balón más grande que ella los compañeros más grandes que ella siempre pero vamos que tenía una energía y era muy echada para adelante cuando estaba en el tegueste era muy valiente yo creo que era porque bueno porque era la que dirigía un poquito el equipo y era muy valiente sobre todo con las compañeras de su edad yo pues empecé entrenando en la cancha del teófilo pérez y luego pues me pasé a otros colegios y hasta acabar entrenando en el pabellón del instituto de tegueste disfrutaba como una niña pequeña cuando entraba en el pabellón tanto como para ver otros partidos de mis amigos de mis compañeros y de y de otros jugadores tanto como para jugar yo y disfrutar del deporte aunque yo me lo pasaba muy bien con las chicas y el ambiente en el equipo era buenísimo y al final disfrutaba jugando a baloncesto yo no avanzaba como como jugadora y me cortaba mucho mis cualidades de baloncesto se me quedaban en una línea porque no no conseguía mejorar y necesitaba competir a un nivel superior para yo mejorar como jugadora y fue ahí cuando uno de mis entrenadores consiguió que me llamasen de otro equipo de la saia para hacer las pruebas y al final conseguí entrar a la saia y ahí estaba compitiendo a un nivel mucho mejor sabíamos que lucía fleta competía en el tegueste que era una buena jugadora y que en ese entonces el tegueste competía en segunda división pero justo cuando nos enteramos y tal ella ya había se había comprometido con la saia en ese entonces la saia de santa cruz la saia de san yldefonso era nuestra máxima rivales las finales tanto de tenerife como de canarias habían sido luther king la saia entonces bueno se iba nuestro rival obviamente ahí empiezo a sufrir a lucía fleta como rival recuerdo aquellos años muy buenos muy buenos porque aquella rivalidad era muy sana y nos hacía a todos mejores cuando yo me cambié a la saia yo seguía viviendo viviendo en tegueste y haciendo mi vida en tegueste en el instituto y ese esfuerzo también lo tenía tenía que hacer con mis padres porque tenía que estar viendo a entrenar todos los días desde tegueste a la saia media hora media hora para volver estudiar en el coche perder tiempo en en ir y venir pero al final a lo que a mí me estaba en lo que me gustaba lo que yo quería hacer y me lo tomaba muy en serio porque al final esos esfuerzos que estaban haciendo por mí tenía que que darle algo a cambio y hacerlo bien por el por ello cuatro veces en semana veníamos de tegueste hasta aquí hasta esta cancha aquí entrenaban las chicas dos horas o tres horas porque a veces jugaba con el equipo más grande y entonces se tenía que quedar una horita hora y media más y el primer partido súper nerviosa venía de un equipo más flojito y al final este era un equipo que tenía muy un renombre y bueno y venía muy nerviosa y se le notaba en la cancha sí sí pero bueno lucía de todos modos siempre los comienzos son se pone nerviosa tiene como el miedo escénico y luego ya se va relajando a medida que van pasando los partidos ya se va relajando ya empieza a salir la jugadora que es ella cuando me aceptaron me llevé una gran sorpresa porque yo en ese momento me di cuenta de que de que no era tan mala como yo pensaba de que a lo mejor podía llegar a otro nivel y que seguir mejorando y jugar mucho mejor de lo que lo estaba haciendo la federación canaria hacía unos unos campos de baloncesto y la mayoría de ellas iban como jugadoras entonces bueno diría que ahí es donde esa generación se empieza se empieza a forjar y casualmente con el paso de los años la mayoría pasó de rivales a ser compañeras de equipo y amigas como es el caso de de lucía y paula y ahí cuando lucía ficha en las ayes cuando las dos pues pues diría que ahí es donde ya pasan a ser más más íntimas más amigas uña y carne hasta incluso diría hola lu sólo quería decirte que estoy muy orgullosa de ti y de estar donde has llegado que sepas que es increíble haber podido ver cómo has crecido durante estos últimos años tanto personalmente como bronciatísticamente aunque todos te echemos mucho de menos y nos gustaría verte un poquito más por aquí espero que sigas ambas guerras en estados unidos y que llegues lo más lejos posible me emociona verla porque la he hecho muchísimo menos es importante tenerla en mi vida y siempre estamos ahí la una para la otra somos muy distintas pero nos complementamos muy bien pero nosotras cuando estamos juntas no hablamos de baloncesto hablamos de otras cosas porque queremos olvidarnos un poco de del deporte y con ella consigo olvidarme de todo y hablar de la vida y de nuestras cosas yo sinceramente he hecho de menos que yo la veía todos los días entonces yo hablaba con ella todos los días de mis cosas ahora es difícil porque como ya está allí y aquí la diferencia de horas entrenos de ella por un lado mis entrenos por el otro las clases al final he hecho de menos poder hablar con ella diariamente lo que le gustaba a ella eran los campeonatos concentraciones en los hoteles el cachondeo que era la concentración los hoteles con todas las amigas del equipo con los otros equipos y el salir de viaje ella daba la vida por ir a un campeonato españa pero había que ganárselo claro entonces peleaba peleaba lo que hiciera falta para ganar o quedar segundas en el campeonato de canarias y poder salir al campeonato españa cuando llegó a la salle y el primer año de la salle quedaron primeras de tenerife y fueron al campeonato de canarias quedaron terceras y se fueron un campeonato de españa y eso para ella fue como vamos y ella la sonrisa ahí ella empezó a ser feliz conseguimos pasar al campeonato de españa porque ganamos ese partido y quedamos campeonas de canarias y me acuerdo de tener la emoción de haber ganado el partido haber derrotado a las que pensábamos que nos iban a ganar estar ahí con tus amigas y tener esa ese sentimiento y esa emoción es increíble no hay otra otra palabra para describirlo yo me siento orgullosa de mi hija todos los días la verdad cada día que hablo con ella cada partido aunque le salga mal pero yo sé que ya está allí que no es fácil todos los momentos vividos con ellas que ella ya ha decidido que le haya costado que haya luchado para mí son momentos de orgullo hacia ella hola lucy aquí estoy para darte una sorpresita para decirte cosas que ya te he dicho y que te seguiré diciendo que estoy muy orgullosa de ti que me tiene sorprendida es el minuto uno desde que decidiste hace tres años emprender esta aventura en guayomi te fuiste para allá sabías que era difícil trabajaste es duro porque tu sueño era conseguir llegar a una división guau y bueno te costó lo que te costó una temporada has demostrado que cuando te cuando quieres algo luchas por conseguirlo y me hace muy feliz hablar todos los días contigo porque te siento feliz te siento que estás haciendo lo que tú quieres estudiando lo que tú quieres estudiar jugando el balón sexto y estando en el sitio que ahora mismo quieres estar y me tienes feliz sigue dándole forma a tu sueño día a día y lucha por ello y nada que te quiero y que nos vemos prontito un besito madre mía yo sabía que me iba a emocionar porque él sabía que a lo mejor me hacía alguna sorpresa pero no me lo no me lo esperaba la verdad es que me hace muy feliz verla siempre está conmigo hablamos todos los días le cuento todo dentro y fuera de la cancha y me hace muy feliz tenerla a mi lado porque al final lo hago por mi familia por ella por mi padre por mi hermano y siempre los tengo en mente y me hace mucha ilusión verla siempre así de feliz y conmigo siempre en todo lo que hago así que sí la verdad que que es mi mayor apoyo en baloncesto y la quiero un montón ella solía jugar a baloncesto y por problemas de epilepsia ella tuvo que dejarlo cuando era era pequeña y ella adoraba el baloncesto yo siempre le he dicho que ella está haciendo el sueño que yo no pude hacer porque a mí me hubiese gustado sabes seguir jugando y no pude me lo prohibieron y bueno pues al final es el legado que le ha quedado a ella también no lo hago también por por darle a ella su lugar en el baloncesto porque sé que ella hubiese matado por seguir jugando y hubiese sido la mejor deportista y la mejor jugadora de baloncesto y al final quiero que también se sienta orgullosa se sienta orgullosa de mí y que vea que que a lo mejor ella no pudo conseguir llegar alto pero que yo sí puedo y que y que si lo hago es por es por ella yo soy muy crítica si damaris la entrenadora de ella del tegueste siempre me dice que soy muy dura con mi hija yo sí creo que sí que soy dura pero porque sé que ella puede dar más de sí y lucía es una persona que una jugadora que necesita a veces que le digan sabes que la empujen que no ella así no hay todo está bien todos bonitos se va como acomodando y deja de hacer las cosas bien hombre yo intento que ella sea consciente de la capacidad y del potencial que ella tiene porque yo siempre le digo tú no estás ahí porque te hayan llevado porque hayas conocido a alguien o pues no tú estás ahí porque te vieron jugar y les gusta entonces saca lo mejor de ti si estoy en el banquillo jugando y escucho la voz de mi madre decirme algo para corregirlo para mi bien siempre estoy pendiente y nada si tengo un mal partido lo estoy pasando mal cuando jugaba en tenerife y ella me veía una miradita siempre me ayudaba a seguir adelante y saber que estaba ella allí bueno yo seguía en la sala y estuve allí dos años y el último año en nuestro equipo se rompió todo el mundo se fue el entrenador también se fue y me había la situación de que necesitaba cambiar mi equipo y buscar uno cuanto antes y dio la casualidad de que mi amiga paula y yo recibimos la oferta de ir al lúter king al equipo de la laguna gracias a esa etapa en el lúter fui construyendo más mi 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 desarrollo de baloncestístico y deportivo y al final acabar aquí en eeuu entonces agradezco mucho la oportunidad que me que me ofrecieron pero si una de esas de los años en los que estuve en el lúter no yo no estaba tan contenta como como siempre y empecé a perder un poco mi amor por el por el deporte y por el baloncesto porque simplemente no no estaba consiguiendo los objetivos que me estaba proponiendo estuvo una chica un año sin formar parte del equipo y lucía y tuvo mucho protagonismo al llegar recuperada a ella pues la hacen sentar en el banquillo claro eso es difícil cuando viene siempre jugando y siempre prácticamente arrancando los partidos y echando muchos minutos el que te quedes en el banquillo pues te empiezan a entrar dudas entonces claro te plantea si serviré si a lo mejor lo dejo porque para estar sentada no es donde quiero estar hablando con mis padres pues yo me llegué llega un punto en el que yo no estaba no estaba contenta y no estaba feliz jugando entonces pues llegué a plantearme dejar dejar el baloncesto y cambiarme de deporte y seguir con el atletismo mis padres me apoyaban en la edad en la decisión de cambiarme de deporte si quería hacerlo le dijimos que que no pasaba nada y lo que sí que siguiera con algún deporte ya era buena también en atletismo y entonces estuvo pensándose el irse a atletismo y dejar el baloncesto entonces ahí lo pone en duda y pone en duda del baloncesto por el atletismo pero bueno ahí remontó siguió jugando y después la llaman para el clarino coincidió con néstor y al final pues néstor sacó su versión le dio la posibilidad y ella se sintió cómoda como jugadora dentro de la cancha y fuera y al final pues decidió quedarse me contactan desde clarinos para ofrecerme el equipo y para para volver a ficharme y como no pues obviamente acepté y estuve los dos siguientes años junior digamos los dos años juniors fui entrenador de esa generación en el clarino la verdad que fue un entrenador fantástico porque supo ver en mí muchas cosas que yo no sabía que existían supo sacar de mí muchas cosas que que me ayudaron a estar aquí en eeuu porque me ayudaron a que los jugadores en españa me viesen y me ofreciesen la oportunidad de llegar aquí lucía como jugadora yo diría que tiene una virtud muy buena y es que cuando no le salían las cosas esa frustración esa en el buen sentido esa rabia esa energía ella lo canalizaba en defensa y para mí cuando lo detecte era fácil ya un poco enfocar eso quitarla del foco del error y enfocarla en defensa ya muy activa muy intensa entonces oye en ataque no nos salen las cosas la pelotita no entra lo que sea vete a defender la siguiente yo creo que en esto eres un entrenador que sabe sacar la parte buena de cada jugador que te ayudaba o te inculcaba que lo intentara y yo creo que en esto saco de todas las jugadoras la mejor versión es una persona que es muy empático él sabía ver las cosas que yo hacía bien y también sabía entender que en algún momento iba a tener malos días o malos partidos él me dio esa confianza que yo había estado perdiendo en mí misma es líder de ejemplo o sea ella no no se imponía pero sí es verdad que cuando estaba en pista y deportivamente ella era la primera para hacer algo pues quizás era más fácil que el grupo la siguiera o que incluso a las líderes la siguieron o se unieran a ella para digamos el bien común y él supo sacar eso de mí y hacerme mejor mejor jugadora en el baloncesto y en mi último año por ejemplo es conseguir la beca no llaman que había un nojeador que había llevado ahora a otra chica de su equipo a eeuu y empezó a informarse y se quedó encantada con lo que había un año antes del cob y en 2019 nos clasificamos para el campeonato de españa de clubes con el clarino y estando en el campeonato de españa los que el que ahora es mi agente el de mi agencia estaba allí de ojeador y me vio jugar me vio competir se fijaron en mí y unas semanas después del torneo me llamaron ellos me contaron que yo tenía el perfil perfecto para ir a eeuu y que podía estar jugando allí con una beca deportiva estudiar mi carrera y aprender un idioma y una cultura totalmente nueva yo la verdad es que no 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 lo dudé ni un segundo y entonces el último año estuve yo grabándole vídeos cortos y mandándoselo a este señor a ver si su nivel de juego era bueno su nivel de estudios tenía que ser bueno también entonces había que hacer la selectividad americana este señor preparó recopiló todo eso toda la información y envió a las universidades americanas y llegaron propuestas de alguna beca algunas becas parciales y de repente llegó una propuesta del área de guayomi tomar una decisión situación así de irte a otro país encima como eeuu como quien dice cruzar el charco siempre te causa esa esa incertidumbre pero yo creo que en ningún momento dudo esta universidad supo sacar de mí muchas cualidades que que me sirvieron para venir a diwan a la universidad de división uno fue mi primera universidad en estados unidos mundo nuevo cultura nueva y lenguaje nuevo el triple c is a junior college where lu played her freshman year of college basketball in the united states lu was an exciting player to watch here she brought great energy to the court uh intense defense and creative playmaking she was so exciting to watch the year that she was here we're very proud to see her move on to detroit mercy lu is just one of those special amazing people that you meet in life that you know will just go on to do great things we know she'll be highly successful no matter what she does on and off the court and we can't wait to see what she does next la verdad que tuvo muy buen año porque conocía muchísima gente y al final me di cuenta de la gran oportunidad que estaba teniendo y hasta que llegué ahí no era consciente de lo feliz que iba a ser y lo que estaba haciendo en por 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 el baloncesto y por mi vida y por todo lo que más me ha costado asumir como deportista profesional ha sido estar lejos de mi casa de mi familia al final tienes que anteponer muchas cosas por por el deporte que amas y me tocó me tocó hacerlo cuando cuando dije que sí a la oportunidad de estar aquí en eeuu al final es algo que es una parte una gran parte de mí y la gente que está en mi vida tiene que entender que al final mis prioridades son 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 estas y estar aquí con la carrera a los estudios hola aquí está el niño intentando echar otra siesta de la suya y no lo puedo molestar porque si no se va a enfadar un poco y nada lucía aquí estoy para decirte lo orgulloso que estoy de ti tu criatura también y que ese sueño que tuviste un día hacía falta coraje hacía falta trabajarlo porque los sueños no se cumplen solos es necesario mucho esfuerzo y disciplina y tú lo has tenido y ahí estás cumpliéndolo y aún te queda mucho sueño mucho tiempo y sólo hace falta disfrutarlo y seguir adelante y ya sabes que todo lo que te proponga tienes la capacidad de conseguirlo un beso muy grande es mi padre con mi niño tengo un gato que es como mi hijo lo trato como mi hijo y vive con mi con mi padre y nada siempre me emociona hablando de mi familia porque al final son muy importantes para mí y que es lo mejor que tengo en esta vida y lo echo mucho de menos a mi padre siempre está ahí para apoyarme para darme alegría y le diría que que muchas gracias por todo que no puedo estar más orgullosa de ellos no puedo estar más agradecidos de todo lo que han hecho por mí y que espero que con mis acciones y con mi dedicación al básquet y todo lo que estoy haciendo que se sientan orgullosos de mí y que y que vean que que todo lo que me han ayudado sirve para yo estar aquí yo siempre he intentado entrenar a mis hijos para que salgan y no miren para atrás y el día que se hagan mayores y les dé un poco de morriña si quieren volver aquí estamos salgan ahora que son jóvenes que tienen todas las capacidades que no tienen ningún miedo y desarrollen desarrollen su vida su potencial orgulloso porque fue capaz de tomar su decisión ella fue y se adaptó y entendió que esa decisión era buena para ella y orgullosísimos de eso luego otro también otro gran cambio de guayomi de mi primera universidad aquí a detroit porque al final cambié de estar en un junior college en una división que era normal a estar en división 1 donde son estrictos y hay que ser hay que trabajar mucho para para lograr los objetivos que se plantea el equipo ese cambio te tienes que acostumbrar tuve la suerte de no tener mucho problema en acostumbrarme a estar en división uno y y fui poco a poco ganándome esos minutos que yo quería siempre por supuesto se puede hacer mejor pero la verdad es que acabé la temporada pasada muy contenta y con mi con lo que yo hice y con como aporte al equipo y a mis entrenadores que no hay que ser tan maldita Lucia es muy muy duro. Es muy inteligente, una gran compañera, she handle la bola bien, she está muy buenas en conto y en el contra de la gente, ella es muy buena, nos hace un gran equipo. Como una bola de jugadora como Lucia es, es una manera más buena. Es una gran compañera, ella coja mucho sobre su familia, Ella cuida mucho sobre sus amigos y siempre está preocupada de todo el mundo estar feliz. Para demostrar que nos mantenemos, que tenemos un buen grupo, que trabajamos duro todos los días, que damos el 100% y que nos mantenemos unidas pase lo que pase. Gran parte de lo que se ve es de las películas, es lo que vemos en las películas americanas antes de venir aquí. La universidad, los institutos, que si animadoras, que si la mascota del equipo y de la universidad. Y es algo que tú no te imaginas que puede pasar en la vida real y cuando vienes aquí y ves que en verdad está pasando, te da como un shock. Cuando salgo a la cancha y tengo a los fans y a las animadoras gritando por nosotras y con las banderas de la uni corriendo por la cancha. Y con la tele también porque graban nuestros partidos y los emiten en directo. Eso también es como, te lo tomas como una película porque te sientes profesional que estás haciendo algo que la gente está viendo. que se muestra los partidos y que sales en la tele y que tienes los comentaristas y está bastante bien la verdad. Es muy emocionante para esta semana porque creo que puedes hacer muchas cosas en la partida y tengo la confianza de los coaches y de mis expertos y los compañeros de mi entiatas. así que estoy muy emocionado para empezar. Me siento que hay muchas emociones positivas para mí. Lucia, ha sido un placer de conocerte y gracias por acompañarnos aquí en Titan Media Day. Muchas gracias. Soy Lucia Plata Robles, soy Denny Kapp. Cuando volvamos, va a ser Gerald Liddell. Ella, aparte, ha pegado una madurez. Desgraciadamente, hoy en día nosotros siempre protegemos muchísimo a nuestros hijos y los queremos tener como un algodón. Y una vez que se fue para allá, ella ha sabido lo que es el mundo del adulto, por así decirlo, que papá y mamá no estén a su lado. La verdad es que se valora mucho la comida de casa, la comida de tus padres y de tus abuelos. La comida que tienen aquí no es la que tú esperas y no es la misma que tú tenías cuando estabas en casa. Y eso se sufre cuando vienes aquí, hasta que te acostumbras, porque se echa muchísimo de menos estar en la cocina de tu casa y con la comida de tus padres. Estás sin tu familia mucho tiempo, son ocho meses que pasas sin ellos y tienes que aprender a vivir con eso. Porque es inevitable. Siempre cuando vuelves, siempre van a estar allí, puedes visitarlos. Pero una vez que te vas, tienes que aprender a vivir sin tu familia, sin tener ese lugar de estar en casa y de tener a tu gente cerca. Lucía, ¿pero qué haces ahí? ¿Pero salió bien para acá? ¿Qué pasa, Lucía? Nada, aquí estamos dándote una sorpresa. Aunque bueno, cuando recibas esto no serás muy sorpresa ya, a no ser que yo diga... ¿Sorpresa? Ah, eso sí fue sorpresa. Nada, aquí estamos, mandándote un vídeo para decirte lo mucho que te queremos, que te apoyamos desde aquí. Lo orgulloso que estoy de ti. Yo como hermano mayor me siento muy orgulloso. Y eso, que te quiero mucho, que no me cansaré de repetirlo. Que te llevo siempre conmigo. Aquí está mi hermanita chiquitina. Aunque bueno, has crecido ya, has crecido un poquillo. Y nada, que sigas a tope con esos partidos. El último, muy buena victoria del último. Ahí está mi hermanita con 10 puntitos. Y que te quiero mucho. Y que te echo de menos a ti, ¿vale? Nada, siga a tope esta temporada. Y te quiero mucho. Un fuerte beso. Mi hermanito querido. Mi pilar, uno de mis pilares fundamentales en mi vida. Y está loco. Y es que le quiero tanto. Una de las mejores personas que tengo en mi vida, la verdad. Y estoy súper orgullosa de él. Y él está súper orgullosa de mí. Ha enseñado nuestro tatuaje que nos hicimos este verano. Que los dos lo tenemos en el brazo. Y siempre lo llevo con él. En mis partidos, en mi día a día. Y es un lujo tenerle. Es increíble. Estar tan lejos es como más doloroso, por así decirlo. Porque es como, pues, si pasa cualquier cosa de que quieres verla, la echas de menos. Un viaje express. Un viaje express es complicado hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, esa cercanía no es tan notoria. Pero, bueno, tenemos las videollamadas que casi todos los días y siempre que podemos hablamos 10, 15, una hora, lo que sea. Y con eso saciamos un poco hasta que volvamos a vernos. Cuando llegué a Detroit, mi primer año, el año pasado, el equipo era nuevo. Los entrenadores eran todo nuevos. Era complicado empezar desde cero y tener unos resultados buenísimos. Lo que pasa es que nosotras no nos íbamos a esperar que hubiésemos tenido ese resultado, que fue solo ganar un partido de la temporada. Al final empezamos a perder la confianza y ese pensamiento de ganar. Porque perder 23 partidos o 24 partidos era complicado. Y estar yendo a entrenar cada semana sabiendo que entrenásemos lo duro que entrenásemos y vamos a seguir perdiendo. Es algo duro. Mentalmente hay que estar muy fuerte porque te puedes venir abajo y puedes incluso llegar a dejar de jugar al deporte que amas por ver que los resultados no cambian y que no mejoran. Como se suele decir, las victorias acomodan y las derrotas es lo que te mueve por dentro. Y creo que siempre la derrota es más fácil y es más productiva para canalizarla de manera competitiva que el ganar. Entonces, tanto ganar como perder creo que son dos lecciones que hay que aprender, tanto de una como de otra. Pero para mí la clave es aprender a competir. Y es lo que hice yo. Seguía mirando por nosotras. Al final jugábamos por nosotras y para nosotras. Nos olvidamos de todo el exterior, de las críticas. Y al final jugábamos para divertirnos, para tener un buen rato y para no perder ese gusto por el deporte. Pero sí, muchas veces que salías de un partido de haber perdido de 50 o haber metido cero puntos o haberlo hecho mal, haber jugado mal, pues sí que me apoyaba en mis padres porque son los que me ayudan a tranquilizarme y los que me apoyan siempre y me sacan adelante, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue el partido? Perdimos. Vaya. Me echaron por cinco faltas. ¿Por dar leña tú? Es que de verdad no fue, yo no di leña tanto, o sea, fueron faltas tontas que al final empujaba sin querer y pitaba la falta. Ah, sin querer. Pero echaron a tres de mi equipo. Hola. No es normal que nos hayan echado a todas. Pero fuiste la jugadora de la semana. Ah, sí. Mira. Te cogí y te lo enseñé, ¿no? Sí. ¿Cuántos me vas a mandar de esos? Tengo un montón porque cogí, no sé cuántos, pero cogí como 20 o así, así que te mandaré un par. Lo que más me da miedo ahora mismo sería lesionarme porque al final es un gran pensamiento que tienen casi todos los desportistas. Estás siempre pendiente a no lesionarte, a cuidarte. Y el otro miedo que es muy importante es fracasar porque al final yo he llegado hasta aquí y quiero seguir adelante hasta cuando quiera parar. Yo quiero demostrar que soy una buena persona y una buena jugadora y que me merezco estar aquí. Nos enfrentamos a un montón de obstáculos cada día y muchas veces pierdes en una batalla, pero eso no significa que vayas a perder todo lo que tengas. Sigues adelante y superas batalla por batalla, que eso es lo que te ayuda a seguir adelante y no rendirte. Eso es algo grande para mí. El salir de Tegueste y llegar ahí, eso significa que no hay barrio pequeño, no hay pueblo chico o sitio menor de donde salir a cumplir un sueño. Seas de la zona que seas y tienes esa dedicación, ese esfuerzo, puedes salir de donde quieras y llegar, llegar a donde tú quieras llegar. Valorar también las oportunidades que te da la vida y cogerlas y aprovecharlas porque yo no me veía jugando aquí en Estados Unidos a nivel superior. Y al final el trabajo duro que tienes durante tres años, cuatro años, al final paga y llegas a estar en un nivel en el que tú estás compitiendo de verdad y que te sientes orgulloso de ti mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.